Me quedo con ella, no la necesito Ella ha traicionado todo el cariño que yo le he dado Me quedo con ella, yo la necesito Aunque traicionado por un amor y desgranta se había terminado Quédate con ella, traicioneros ojos Su sonrisa falsa, sus labios rojos y mentirosos Me quedo con ella, con sus lindos ojos Sonrisa bella, sus labios rojos son muy hermosos Es un amor traicionero, que no se puede confiar Es la mujer de mi vida, y no la voy a ver Quédate con ella Me quedo con ella, no la necesito Ella ha traicionado todo el cariño que yo le he dado Me quedo con ella, yo la necesito Aunque traicionado por un amor y desgranta se había terminado Quédate con ella, traicioneros ojos Su sonrisa falsa, sus labios rojos y mentirosos Me quedo con ella, con sus lindos ojos Su sonrisa bella, sus labios rojos son muy hermosos Es un amor traicionero, que no se puede confiar Es la mujer de mi vida, y no la voy a ver